Hola, ¿cómo estás? Soy Ana del Rincón de Ana y sean bienvenidos un nuevo viernes a un nuevo tutorial en mi canal. El día de hoy vengo a presentarles el reto amistoso número 99 que está dedicado al tema primavera. Y en este caso me ha tocado a mí ser la anfitriona, por lo que en mi blog van a poder encontrar todos esos enlaces a las diferentes ideas que mis compañeras han preparado orientados en este tema. Y es que el tema primavera tiene mucho, mucho para andar. Tenemos las flores, los animalitos, los outfits de primavera y un montón de cosas e ideas que mis compañeras les sorprenderán. Incluso está orientado a un tiempo de renovación, así que probablemente también podremos encontrar algo de reutilización. Pero bueno, en mi caso yo les voy a presentar un ramo de flores de papel. Este ramo de flores de papel es muy sencillo de hacer y también es muy económico. En este caso está hecho en tonos pasteles, pero puedes utilizar los colores que tú prefieras y para ello vamos a utilizar hojas de papel bomb, así que son súper fáciles de conseguir, son súper económicas. Están en cualquier papelería y espero que este tutorial pueda hacerte de utilidad para que hagas tu propio ramo de flores. No necesitas ser una idea exactamente igual a esta. Tú puedes variar los colores, inclusive puedes variar el tipo de flores que hagas. Si te gustan nada más las pequeñitas, puedes hacerlo de solo flores pequeñitas. Si te gustan las más grandes, si te gustan las que están en tono lila. Entonces ya depende de lo que tú prefieras o de lo que más te haya gustado de este tutorial, puedes hacer tantas creaciones como quieras. Los moldes de los pétalos que vamos a necesitar para hacer estas flores, los van a poder encontrar en una plantilla que les voy a dejar para descargar en la descripción o directamente en mi blog. En el caso de las flores lilas, es la que lleva el mismo tipo de pétalos, pero en un gran número. Por ejemplo, pueden ser 15 pétalos, 20 o 10, dependiendo de qué tan grande quieras tu flor. Todos los pétalos son iguales y solamente los vamos a ir pegando uno a uno. Con ayuda de una aguja, y esto es opcional, vamos a ir enroscando la punta. Ponemos un poco de pegamento blanco en la orilla y lo vamos uniendo a lo que es un alambre. En este caso, yo tengo aquí un trocito de alambre forrado en color verde. Este se compra así en cualquier tienda de manualidades o mercería. Sin embargo, puedes comprar estambre liso y ponerle alrededor flora tape. Vamos a ir pegando uno a uno los pétalos. Aquí yo he recortado unas hojas, más o menos el tamaño de hoja que se necesitarían para las rosas, un poquito más chicas. Pero las orillas no son lisas, sino que tienen ondas. La doblamos a la mitad y le ponemos un poco de pegamento blanco. Todo esto es con pegamento blanco. Y ponemos de 3 a 4 hojas por cada flor. Así es como queda nuestra primer flor. Espero que les guste el resultado. Ya les digo que pueden hacerla más cerrada o pueden no ondear las puntas. Y el resultado es diferente al que ustedes estarían viendo en pantalla. Si en vez de curvear las terminaciones de la flor, las ponen lisas o las dejan así tal cual como la han recortado, quedará una flor más cerrada. Este es el modelo de flores más pequeñas. En este caso, voy a recortar una tira de papel rosa y es a unos 3 centímetros. Y vamos a ir cortando curvas todo alrededor, sin llegar hasta la parte final. También tengo aquí unas hojas, en este caso son más pequeñitas. Y vamos a darle unos cortes sin llegar hasta la mitad para hacer un poco de textura. También vamos a recortar una tira de papel a medio centímetro. Cortamos un trocito de alambre y vamos a poner alrededor flor a techo. Enrollamos nuestra tira, la más delgadita, alrededor, con pegamento blanco. Esta tira puede medir entre medio centímetro y un centímetro. No es necesario que sean todas iguales y todas de un tamaño exacto. Después vamos a pegar alrededor la tira que contiene las ondas. Te recomiendo hacer en la parte más cercana, pétalos más pequeños. Y ya cuando vayas a terminar, que tus pétalos sean más grandes o más anchos. Después vamos a abrirlos. Y pegamos por último las hojitas que habíamos cortado. Como opción yo le voy a poner un cristal autoadherible que se venden en las tiendas de manualidades. Y también en las tiendas donde hay material para decorar uñas. El tercer modelo está compuesto de cuatro tamaños de pétalos diferentes. Pero más o menos sigue la misma estructura o son los mismos pasos a seguir que en lo que fueron las flores en color lila. Vamos acomodando cada uno de los pétalos con pegamento blanco. Y curvamos la parte superior de nuestro pétalo. Aquí la diferencia es que en la parte de abajo, como es más ancha que, por ejemplo, los pétalos morados, vamos a hacer pequeños cortes y vamos a doblar o a arrugar por esta parte. Y pegar de una mejor forma lo que sería nuestro palo de alambre. Y de esta forma queda nuestra flor más abierta. Este es el tercer modelo. Ahora lo que queda es hacer flores en diferentes tamaños, con diferentes cantidad de pétalos, diferentes colores. Y las vamos a unir todas para hacer un ramo de flores que pueden poner en un florero. Y así adornar su estancia o en un librerito o ya sea que las utilicen también para regalárselas a alguna amiga. Al final solamente las unimos con un listoncito y ya está. Espero que esta manualidad te haya gustado. Si es así por favor dale like, suscríbete a mi canal si es que no lo has hecho. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado esta idea. Por supuesto no te olvides de visitar todos los enlaces que te dejo con las diferentes propuestas orientadas al tema primavera. Que vas a encontrar en mi blog manualidades y recetas en un condeana.lospot.mx El reto amistoso reúne a diferentes compañeras. Y ya sabes tú que en este caso yo te presento flores de papel. Pero que hay muchas personas especializadas en otro tipo de técnicas. Así que vas a poder encontrar ideas muy diferentes. Y seguro alguna te gustará para las cosas que tú estás gustando o tus gustos. Así que te sugiero que vayas a visitar el post o los post de mis compañeras. El link lo vas a encontrar en la descripción. Y de ahí va a estar el recopilatorio con todas todas las ideas orientadas a primavera que te hemos preparado. Besos. Nos vemos en una próxima semana. Y espero que te animes a hacer un ramo de flores como este. O a visitar los post de mis compañeras en busca de ideas creativas. Besos. Recuerda que vas a poder encontrar más información de esta manualidad. Y el link al recopilatorio del reto amistoso número 99 con el tema primavera en la descripción. Al igual que todas mis redes sociales. Déjame saber si te ha gustado esta manualidad. Y cuál flor ha sido tu favorito. ¡Suscríbete!